Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Junio 9. Para el pecado, perdón. Para la debilidad, fortaleza. Para la necedad, sabiduría. Para la esclavitud, liberación. Ese es el camino de la gracia de Jesús. Me encanta Colosenses 2. Lea ahora los versículos del 1 al 15. Tal vez me encanta tanto porque Luela, mi esposa, es la dueña y gerente de una gran galería de arte. Puede ser que estés pensando, bueno Paul, este es un comentario extraño. Permíteme explicarte, Colosenses 2 del 1 al 15 es como una galería de la gracia de Dios. Al inicio de cada mes, las obras de arte son entregadas a la galería de Luela para la siguiente exposición. Las pinturas son recibidas en envolturas o en cajas y es muy emocionante para Luela abrirlas y comenzar a experimentar el arte que le dará vida a la galería por el próximo mes. Después de haber desempaquetado todas las obras de arte, Luela comienza el proceso de organizar y reorganizar hasta que cada pieza tenga su lugar donde sea de mayor impacto al espectador. Al siguiente día, viene un equipo para ayudar a Luela a instalar las pinturas en las paredes. El paso final es que cada una de las pinturas debe ser iluminada de una forma correcta. Cada mes, parece que la galería realmente cambia su aspecto con las nuevas obras de arte. Una vez que está iluminado, me gusta ir a la galería por la tarde y ver las obras en todo su esplendor. Después de eso, Luela y yo vemos desde el otro lado de la calle a través de las grandes ventanas de la galería y contemplamos su belleza. Después, Luela hace algo que me molesta cada vez que lo hace. Ella toma su portafolio y apaga las luces, haciendo que la galería se quede en oscuridad. Mi pensamiento siempre es, no, no, esas pinturas nunca deben estar en la oscuridad. Si eres un hijo de Dios, eres una galería de su gracia gloriosa. Las paredes de tu corazón se han adornado con la obra magnífica de la redención, sabiduría para la necedad del pecado, poder para la debilidad del pecado, perdón para la culpa del pecado y liberación de la esclavitud del pecado. La gracia significa que las cosas maravillosas se han hecho por y dentro de ti. Aún así, tengo una preocupación. Para muchos creyentes la obra de arte está presente, pero la luz está apagada en la galería. Estos creyentes simplemente no ven o no comprenden por completo la extraordinaria belleza que se les ha dado en la gracia del Señor Jesucristo. Y debido a que no ven o entienden esa gracia, tampoco celebran ni viven a la luz de su majestad. Se dejan llevar por la debilidad cuando el poder está a su disposición. Se dejan llevar por la necedad cuando ya han sido conectados con Aquel que es sabio. Se esconden a causa de la culpa cuando ya han sido completamente perdonados. Se rinden ante diversas adicciones cuando ya se les ha otorgado la gracia libertadora. Sus corazones han sido decorados con la obra de arte de la gracia, pero las luces de la galería están apagadas. ¡Qué tristeza! ¿Qué hay de ti? ¿Están las luces encendidas ocasionando así un cambio radical en tu forma de vivir? Para profundizar y ser alentado, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26.